Uteca, el organismo que agrupa las televisiones comerciales, anuncia acciones legales contra el cierre de los nueve canales de TET ordenado desde el Ministerio de Industria. En una carta abierta alertan del enorme impacto económico que tendría esa resolución. Recuerda que la propia sentencia del Tribunal Supremo señala a la Administración como único responsable por los errores que cometió en el momento de las adjudicaciones. Nuevo encontronazo entre España y Reino Unido por la soberanía del Peñón. Ayer se produjo una discusión pública por el incidente del miércoles. Ocurrió entre el embajador británico y un alto cargo de exteriores. Ese día la Armada Británica interceptó a un buque español en Aguas del Estrecho. El Líbano se ha convertido en el país con más refugiados por habitante según la Oru. A sus cuatro millones de ciudadanos se ha unido otro millón de personas que han oído de la guerra en Siria. Cada día llegan 2.500 sirios más de una persona por minuto. Un grave problema para un país débil económica y socialmente sin recursos suficientes para soportar esta carga. Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, ha acudido al popular programa de entrevistas de Jimmy Kimmel. Se le ve tan cómodo lejos de su anterior cargo que incluso ha bromeado con temas que hasta ahora eran tabú. Ha hablado de lo que descubrió durante su etapa en la Casa Blanca e incluso de lo que opina sobre la vida extraterrestre. Dice que no le sorprendería que algún día nos visiten los aliens. 7 y 28 minutos, buenos días. El etarra Polinaga solo podrá salir de casa para recibir tratamiento médico. La audiencia nacional... Granza Aguirre, la presidenta del PP madrileño, ha protagonizado un incidente de tráfico en pleno centro de Madrid. Se dio a la fuga cuando iba a ser multada por dos agentes de movilidad arrollando la moto de uno de ellos. Había aparcado en el carril bus de la Gran Vía. Aguirre admite que estacionó mal, pero defiende que la estaban reteniendo sin motivo y que solo querían la foto multándole. Permanecieron encaramados a la valla de Melilla durante 10 horas con el único objetivo de cruzar la frontera, pero ninguno lo consiguió. Con la ayuda de la Guardia Civil y de una escalera, los 30 inmigrantes descendieron a territorio marroquí. Solo uno de ellos permanece en Melilla. Tuvo que ser atendido en el hospital. Ahí no a Lujambio. Darth Vader, el villano de la Guerra de las Galaxias, quiere ser presidente de Ucrania, pero no le dejan. Un hombre que representa al llamado partido de Internet y lleva años oculto tras la máscara negra. Se ha rechazado su candidatura porque se niega a dar su identidad real. En la autopsia revelarán por qué fallecieron dos hombres detenidos ayer por los Mossos de Escuadra. Los dos murieron después de los arrestos. El primero en Barcelona, los agentes le redujeron por molestar a los clientes de una cafetería. La otra víctima de 42 años fue detenida en Salou por agredir a su pareja. Asuntos internos investiga los hechos, pero defiende que la actuación de los Mossos fue la adecuada. Nuestro siguiente protagonista perdió los dos brazos tras una descarga de alta tensión, pero su vida ha vuelto a cambiar después de una operación. Hace unos días recibió el trasplante de las dos extremidades en el hospital La Paz de Madrid. Un tipo de intervención que solo se ha hecho cuatro veces en el mundo. Luis se recupera bien y está a la espera de recibir el alta médica. Más de 200 paracaidistas se preparaban para abatir un récord mundial formando una figura geométrica en el aire. Pero el intento ha terminado en tragedia. Una de las participantes en ese gran salto en grupo ha fallecido. Su paracaídas no se desplegó a tiempo. Ha ocurrido en la ciudad estadounidense de Tucson.